Acabo de llegar en las constelaciones de las Pleiades, visitando el país de Ganímedes Te busqué en mi auto roto al 6, llevaba un franc muy nuevo, que en verdad no me quedaba muy bien Te llevé por la ruta que va al sur, neneno más rápido, me dijiste mirándome extrañada Te confesé que quiero llevarte a mi cama, viendo te sonreír, me prometí que en su olor tocaría tu piel, te españamos los libros de esta piel Ahora hace calor, la música suena bastante bien, tengo un amor de amor, ¿qué tal la vamos a pasar en el sol? Ahora hace calor, la música suena bastante bien, tengo un amor de amor, ¿qué tal la vamos a pasar en el sol? ¡Sura! 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 ¡Fa! Te robaré el corazón, no tengo nada más que hacer A veces pienso tantas cosas raras, que me alucino de tipo cruel Me vuelvo loco por vos, y me brotezco casi sin querer Escuchas sobre lo que hice y yo creé, que ya no me puedo controlar Tan simplemente tocaría el amor, con la cabeza ya no se hace mal Y guardarías juntos una canción, de situaciones que me ponen mal Cuando te coloco, me vuelvo loco por vos, me vuelvo loco por vos Me vuelvo loco por vos, me vuelvo loco por vos Me vuelvo loco por vos, me vuelvo loco por vos Adelante maestro Chochito Vaya que sabrosura, damos la bienvenida ya a la fiesta Ya no hagas un gozano con todos los chicos aquí de tu banda canada Para que lo goces y difundes en esta noche ¡Gózano! ¡Gózano equipo! ¡Gózano Perú! ¡Gózano Perú! ¡Gózano Canana! ¡Para ti mi amor! ¡Porque no somos populares! En este parquecito yo te conocí Te vi morando y triste fue cuando te vi Te di una mirada y subí conmí Cuando te me acercaste, volví a sonreír Te di una mirada y tú viniste a mí Cuando te me acercaste, volví a sonreír Eres el parquecito, parque de tu amor Lo dije a los amigos, yo te esperaré Eres el parquecito, parque de tu amor Lo dije a los amigos, yo te esperaré Un saludo para los chicos de Granibarga Que están con ganana Y te suena mi parquecito, mi amor Con ganana Bienvenido ¡Verdad! ¡Verdad! En ese parquecito yo me enamoré, con una banquita feliz me quedé Miradas y palabras y un beso te di, luego te despediste y nunca más te di Miradas y palabras y un beso te di, luego te despediste y nunca más te di En ese parquecito el parque del enamor, toditos los domingos yo te esperaré En ese parquecito el parque del enamor, toditos los domingos yo te esperaré En ese parque del enamor, toditos los domingos yo te esperaré Y enseguida empieza, enseguida el sabor para todas las solteras y los solteros ¿Dónde están los solteros? ¿Y dónde están las solteras? Arriba en la palmita, que se ve mi palmita Arriba en la palmita, que se ve mi palmita ¡Chau! ¡Somando paquete rico! Y la gente de Gredi Vargas, con mucho cariño Y la gente de Lazartec ¿Cómo están la gente? ¡Gózalo! ¡Gózalo! Ahora soy el culpable, ahora tú dices que yo te trate muy mal Puedes decir de mí lo que quieras, yo me conformaré con saber que no sabes amar Llegó dentro de mí la tristeza Al ver como por nuestra torpeza todo terminó No basta con buscar un culpable Y a ver si todo fue inevitable Somos culpables los dos Somos culpables los dos Tú porque nunca valoraste lo que soy Yo por haber decidido irte con otro amor Aunque moría por quemarme en tu calor Somos culpables los dos Tú te arrepientes a mí, me arrepiento yo Pero el orgullo no te deja proceder Y la paciencia contigo se me abotó Culpables, culpables, culpables los dos Culpables, culpables, culpables los dos ¡Gol, gol, 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 g Y para mi gran amigo Vitocho Somos culpables los dos Tú sabes nunca valorarás lo que soy Yo por haberte sido y pierdo otro amor Y se podía por firmarme en tu calor Somos culpables los dos Tú te arrepientes, a mí me arrepiento yo Pero el orgullo no te deja proceder Y la paciencia contigo se me agotó Culpables, culpables, culpables los dos Culpables, culpables, culpables los dos ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Vaya! ¡Cantana! ¡Vaya! 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 Gracias.